yo debo ser god en este momento me siento sordón hablando de los power rangers alfa llama los rangers hay 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 power rangers no deben bajarse de los autos tenemos situación de pandemia por favor lávense las manos al subir y no se bajen de los autos disfruten del evento desde su propio auto no deben bajarse no van a poder sacarse una foto con luke no van a poder tocarle yo tengo pedido de captura internacional por la interpol boludo porque no avisa el negro que tengo el pasaporte al trucho tengo el pasaporte albanés que me lo hizo un turco boludo acá en perú estamos todos locos en control ahí no me avisa el negro yo estoy deportado un gusto esto es el traductor manito vos se como veis el partido de hoy man no tenemos desde hoy pero yo creo que 20 para nosotros 2 0 para coscuar me ha dicho una en qué andas bebé no tragan y estoy en un hotel porque se viene la red bull ay qué es eso no tragan y es un show raperos ay vos qué haces no no importa hablemos de vos cómo estás no bien bien si se puede ir al hotel a comerme tu verga y estamos todos aislados no no se puede no se puede me voy a tener que pajear pero bueno igual tenías ganas picar o nada a la cámara a vos te parece encontrarte con esa pimpi es lo mejor que me pasó solo yo, pimpi jugaba con solo pará, pará, pará con esa yegua con su musculosa puesta no lo puedo creer para escucharme hijo de puta fue lo que pensaba fue lo que pensaba yo le voy a decir algo yo soy fan soy super fan Juan Guldipe he dejado lo voy a admitir, lo voy a admitir acá en directo he dejado varios mensajes osea les respondí varias historias a uno de los dos a ver si me las leían obviamente no las leyeron pero les respondo las historias en algún momento me van a contestar y vamos a pegar ronda, vamos a ser amigos, vamos a ser felices vamos a ir a la esquina vamos a ver vamos a ver en peor esto que no pude creer, como cierra esa ronda en este gigante pica eso pica 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 se picó se picó pa en el 20 puede ser en el 29 esta ronda llenó el espíritu antes que el plato no me fui, yo lo estaba transmutando ustedes se comieron ese fla de que me estaba camuflando y claro quiero ser uno con el beat se reúne es Agustín dius la transmisión ahí estaba el auto de los chicos de la Coscuervi junto habitao nos divertimos mucho fue muy agradable pero vamos a pasar con el próximo auto para ver que están haciendo nashay el 85% de los bikinis que se venden nunca tocan el agua jajaja jajaja vi una mina vi una mina Gil vi una mina Gil vi una mina Gil jajaja vi una mina Gil vi una mina es verdad es verdad vi una mujer con tetas jajaja no entiendo cuando una mujer otra vez es visto como algo normal solo es una traviesa pero cuando un hombre compra una muñeca de latex master pro 5000 con vagina palpitante de 6 velocidades ano elástico con bandeja recolectadora de esperma antidoteo con un sistema de simulación de sonido de orgasmo femenio entonces los llaman un pervertido no sé no lo sé ese mismo mensaje se lo mandaron a Uni se lo mandaron a Germán a Unicornio me acuerdo así que no sé quién será o dónde lo sacarán jajaja puede ser vómito jajaja 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 jaja tiene menos movimientos pesetas el un 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 ¡Papá! 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 ¿Nacionalidad? Uruguaya ¿Y de dónde sos, pa? De Salinas, pa. Nacional, Nacional. ¡Nacional, nacional! Me parece a mí que vos estás recontra de... ¿De qué? ¿Qué? 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 Amigo. Con Garpa ya estamos rajando 20 suscriptores con el chiste, eh. Amigo, ¿cómo? ¿Qué? 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 Muchas gracias, demente, por salvarme la vida, negro. De verdad, esa... Yo no me olvido. Yo a mis amigos los cuento con los dedos de la mano. Y vos sos uno de esos dedos. Así que, demente, desde que vos me salvaste la vida, esa vez, anterior, te voy a bancar siempre, pa. Vien ahí... Vien ahí, pa, lo que pusiste acá arriba. Vos sabés. Vos sabés de lo que hablo. Amigo, pa, me agradeces. No, no, no. ¿Me vas a partir el burro? No, amigo. Es muy brazo. Así se me hace querer, marica. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Amarilla ahí! ¡Amarilla! No, pero no estaba de GT, jugamos con el couch. ¿Por qué le vamos a tener que romper el orto? ¿Y qué sé? Y Juaco va a tener... ¿No tenía así el orto? Lo va a tener así. Y después el cilindro lo va a tener como el cilindro, literalmente. Va a tener un cilindro, no un culo. No va a tener nada. Va a tener un cilindro. O sea, básicamente, un cilindro. Bip. G implicacia la economía y eso, pero no está muy bien. ¡apá! Un cilindro vuelve a tener ni fめて con perspectiva.